Mi vida Mi vida, bala perdida Por la gran villa, charquito de arraba No quiero que te vayas No quiero que te alejes Cada día más y más Mi vida, lucerito sin veras Mi sangre de la vida No me haga sofrir más Yo sé Oh, oh Oh, oh Yo sé Yo sé Oh, oh Oh, oh Mi vida, charquito de agua en tu rio Borboja de jabón Mi último refugio Mi última ilusión No quiero que te vayas Cada día más y más Yo sé Yo sé Oh, oh Oh, oh Oh, oh Yo sé Suben el cuerpo Hey, 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 hey Hey, 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 hey